Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver un ejercicio sobre sucesiones convergentes y sucesiones de Cochí. Entonces tenemos un espacio métrico arbitrario y ahí vamos a suponer que tenemos una sucesión de Cochí en ese espacio. Ahora esta sucesión de Cochí tiene la característica de que de aquí le admite una subsucesión convergente. Entonces de alguna forma sabemos que existe una subsucesión y esa subsucesión converge a algún punto aquí del espacio. Entonces si esa subsucesión converge y con la hipótesis extra de que es Cochí, la original, entonces lo que se puede concluir es que la sucesión original está convergen. Entonces eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Entonces este L es de citos, tenemos XN, entonces este es de Cochí, más para recapitular. De aquí le extremamos una subsucesión, XN, K. Esta, esta sí sabemos que converge a un punto X. Entonces si todo esto pasa, la sucesión original también tiene que converger a este mismo punto X. Entonces como que la condición que sea Cochí implica que, aunque solo una parte de la sucesión converja, eso implica que toda la sucesión va a converger. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? Bueno, la hipótesis dice que existe una subsucesión, la vamos a denotar XN, K. Entonces existe esta subsucesión y un punto del espacio de tal forma que el límite de la subsucesión es X. Entonces esto sabemos para la subsucesión, pero lo que debemos de probar es que toda la sucesión completa también converge. Aquí ya no es XN, K, es esto, todos los elementos de la sucesión, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por hipótesis? Por hipótesis tenemos que si nos paramos en X y dibujamos una bola de radio arbitrario, épsilon, va a existir un K0, de tal forma que de XNK0 en adelante, XNK0, XNK0 más 1, XNK0 más 2, todos los que siguen, cuando yo los mando con la subsucesión, esos puntos van a caer dentro de esta bola. Entonces, de K0 en adelante, todos los puntos van a caer dentro de esta bola. Pero, para que la sucesión original converja, no solamente quiero estos elementos que seleccionan la subsucesión, sino que quiero todos a partir de cierto instante. Entonces, lo que tenemos que encontrar es a partir de qué instantes todos van a caer dentro de esta bolita. Y ahí es donde entra, este... Bueno, aquí nomás lo escribí, ¿no? Como la sucesión converge, la subsucesión converge, existe este K0, de tal forma que XNK, la distancia de XNK a X es menor que épsilon medios, para todo K mayor o igual que K0, ¿no? Y épsilon medios se toma así para que salgan bien las cuentas. Entonces, esto es nomás lo que puse acá en este dibujito, ¿no? Lo escribí aquí. Ahora viene la otra condición de que la sucesión es cochi. Entonces, la original, ya sin subsucesión, ya sin NK, ya toda, esa es cochi. Entonces, eso quiere decir que existe una N, de tal forma que si me agarro puntos naturales mayores o iguales que esta N mayúscula, la distancia entre ellos, la distancia entre ellos, esa es menor que épsilon medios. Otra vez se toma de épsilon medios para que salgan bien las cuentas, ahorita se va a ver. Entonces, esa es la otra hipótesis extra que queda. Entonces, va a resultar que este es el instante para el cual los elementos de la sucesión se van a quedar en esta bolita. O sea, de ahí en adelante. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, voy a dibujar lo que tenemos. Entonces, tenemos aquí, aquí posee los números naturales, aquí posee la bola de concentro en X y radépsis en los medios. Entonces, son dos cosas. Los X, NK0 de NK0 en adelante. O sea, el NK0, NK0 más 1, NK0 más 2, que están aquí pintados en rojito. Entonces, esos elementos de la subsucesión, que no son todos, no son todos los naturales, sino algunos, cuando yo los mando aquí, cuando yo los mando con la subsucesión, que hay en esta bola. Luego tengo esta N especial, que cuando agarro dos elementos de la sucesión, y cuando los mando con la subsucesión, ya lo original, esos caen dentro, la distancia entre ellos es menor que Epsilon M. Entonces, vamos a usar ese hecho para ver que también cae dentro de la bola, pero de radio Epsilon. De la bola central en X de radio Epsilon. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, primero, vamos a necesitar un punto como de puente, que nos va a ayudar a medir las distancias entre los elementos de la subsucesión, y los elementos de la sucesión original. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, va a existir un K1 mayor o igual que K0, de tal forma que X, que el NK1 es mayor que el N. Y eso es simplemente porque, acuérdense, esta es una subsucesión. Entonces, eso quiere decir que la subsucesión XNK, son los valores de phi de X, donde esta phi va de N a N, es estrictamente creciente. Entonces, tengo una función que es estrictamente creciente. Si no pasara que en algún momento, si no pasara que en algún momento después del K0, rebasaran aquí, rebasaran al N, eso significaría que, aquí tengo K0, significaría que para todos los puntos que están de aquí en adelante, no importa que K yo agarre, phi de K, que es el NK, sería menor o igual que esta N, si yo negara, negara esta condición que está aquí. Si lo tengo, me dice que para todo K, mayor o igual que K0, no es cierto que, NK1 sea mayor estricto que N, eso significa que phi de K, es menor o igual que N. Pero entonces, aquí está una contradicción, porque este conjunto, que es infinito, porque nomás lo estoy tomando, quizá mayor o igual que K0, cuando lo mando con la phi, me da un conjunto finito, que son los menores iguales que N, y esa es contradicción, porque la phi es inyectiva, al ser estrictamente K0. Bien, entonces aquí ya se ve, por qué debe de existir este K1, mayor que el K0, que rebase a esta N, la N, la N que viene de la condición de Cochino. Bien, entonces ahora qué pasa, me voy a agarrar cualquier N, mayor o igual que esta N mayúscula, de la condición de Cochino, y voy a ver su distancia, voy a ver la distancia de XN a X, pero ahí voy a utilizar de puente el XN1, este que está aquí, el XNK1, con el K1, como lo encontramos ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, número uno, la distancia de XN a XNK1, ese es menor que Epsilon medios, ¿por qué? aquí viene la condición de Cochino, la N es más grande que la N mayúscula, y la NK1, tomamos el K1 precisamente para que rebasara esta N, ¿no? Entonces, ya tengo dos números, mayores o igual a la escalera mayúscula, por la condición de Cochino, la distancia entre ellos es menor que Epsilon medios, ¿no? Bien, entonces aquí usamos la condición de Cochino. Ahora la otra, XNK1, la distancia de XNK1 a X, es menor que Epsilon medios, ¿eso por qué? porque la subsucesión convergía, entonces, quería decir esto que estaba aquí, y este NK1 no lo agarramos cualquiera, siempre nos aseguramos que el K fuese, que el K1 fuese mayor o igual que el K0, entonces, como el K1 es mayor o igual que el K0, esto pasa, la distancia de XNK1 a X es menor que Epsilon medios, esta es la condición de que la subsucesión converge, entonces ya somos las dos, que la subsucesión sea Cochino, y que la, no, perdón, que la sucesión total sea Cochino, y que la subsucesión sea convergente a X. Ahora nomás junto a este y a esta, yo solo desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces la distancia de XN a X es menor o igual que, entonces aquí estoy usando el XNK1 como puente, es menor o igual que la distancia de, bueno, la suma de esta distancia, así que cada una es menor que Epsilon medios, me da que la distancia original de XN a X es menor que Epsilon medios, no es Epsilon medios, y esta es Epsilon, ¿no? Y eso se vale para todo N mayor o igual que N. Y eso, por definición, ya me está diciendo que la sucesión original, esta, converge al X. y ahí termina la prueba. y luego, Gracias.